En la cara del rival, ¿dónde está la pierna? Pero es increíble. ¿Qué es lo increíble? ¿Qué es lo increíble? Me da una gracia. ¿Cuál es la gracia? Siempre buscan una cosa dramática. Ustedes buscan esto. Ustedes buscan esto. ¿Con quién habla? ¿Con vos? Con vos, ridículo. La concha de tu madre. No, no, no. Dejéte reír. Es esa mirada. Es la recluta que te parió. Ahora pausa, pará, 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 pará. Señores, señores. Eh, bien. Es un solete. Bueno, señores, probá el nuevo Curflex Plus con doble beneficio, colágeno. Ustedes que ayudan a cuidar las articulaciones, más magnesio y potasio para favorecer el rendimiento muscular.